Maestros de la Escuela Secundaria Técnica número 151 de Ciudad Ixtepec cerraron los accesos al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para denunciar al subjefe de Departamento de Escuelas Secundarias Técnicas, Felipe Ruiz Canseco, y quienes resulten responsables de nepotismo, abuso de autoridad y tráfico de influencias. En primer término, por dividir a la institución, también por ascender e incrementar horas a su esposa, Marilín Guzmán Calvo, cambiándole su clave administrativa por una clave de 20 horas, así como por pretender obligar a los representantes sindicales de aprobar otros seis cambios de claves. Otorgó horas a personas o compañeros de nuestra institución sin pasar por los filtros de nuestra organización, que es firma del representante sindical, firma del supervisor y posteriormente las dos firmas de los jefes de departamento. Y si se hizo así o nada más firmamos los jefes de departamento, entonces están coludidos con el señor Felipe y también exigimos la aplicación del principio rector número 20 para esas personas. Si así lo demuestra la investigación, estamos pidiendo una comisión de honor y justicia de nuestra sección 22 para estas personas. Los maestros beneficiados de forma irregular son Marilín Guzmán Calvo, Antonio Marín Sánchez, Luz de Álvaro Rodríguez Vázquez y José Fuente Villa Suárez. Dijeron que la comisión política de la sección 22 del CENTE tiene conocimiento del caso, pero no de forma oficial, por lo que llevarán su petición a los integrantes de la misma. Conocimientos de manera oral, por eso venimos ya de manera escrita y con pruebas en la mano de todo lo que estamos diciendo. No es posible que este grupo, que él encabeza, teniendo en pruebas en la mano, compañera Luz de Álvaro Rodríguez, compañera perfecta, trabaja en dos instituciones, prefectura está abajo de 7 a 2 de la tarde. Sin embargo, por ser del equipo nada más en un horario, que trabaja en las mañanas para poder ir a trabajar al CETIS, el número 168 de Ciudad de Iztepet. O sea, ¿le está robando a quién? ¿Al instituto o en este caso a los homologados? ¿A alguien le está robando? Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.